Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otro nuevo video. En esta sesión les vamos a compartir el tema de personas con propósito. Primeramente vamos a empezar definiendo qué es un propósito. Es la intención o el ánimo de hacer o dejar de hacer algo. Es también un objetivo, algo que se quiere conseguir y que requiere de esfuerzo y de muchos sacrificios. Como primer punto les vamos a compartir el de aclara tus metas. Si no tenemos claras nuestras metas, no pondremos en caminarnos hacia ellas. Nunca sabremos si vamos por el buen camino o estamos perdidos intentando contraser a los demás. Como siguiente punto tenemos y que hemos escuchado muchas veces, la frase de querer es poder. Siempre cuando nosotros queremos hacer algo, si lo queremos hacer, lo vamos a hacer bien. Bien hecho, ¿verdad? Entonces, eso es querer es poder. Como tercer punto, consigue una motivación clara. Ese tercer punto es muy importante porque nosotros podemos buscar una motivación que no se tambalee en el momento en que nosotros tengamos obstáculos o problemas para alcanzar nuestra meta. Es muy importante para que nosotros tengamos esta motivación. Puede ser que tú escogas una motivación para que tus padres estén contentos, para que tu esposa esté contenta, tu esposo. Que sea una motivación clara. Entonces, como siguiente punto tenemos, conoce tus cualidades. Primeramente, para hacer todo esto que estamos diciendo, nosotros necesitamos conocernos nosotros mismos como nuestras cualidades. Entonces, en ese punto es que también nos vamos a concentrar un poco y trabajar en él. Claro. Como quinto punto, sé consciente de los obstáculos que puedas tener. Así como les decía, nosotros puede que en un futuro nos encontremos con obstáculos, con problemas, con alguno que nos detenga o que nos impida llegar a una meta. Es muy importante que tú estés consciente y te prepares para que no te detengan. Exactamente. Como sexto punto, acciona con pequeños objetivos. Entonces, diariamente nosotros podemos ir viendo, semanalmente, semestralmente, y cada año también lo podemos hacer. Como séptimo y último punto, evalúa tus progresos. Tal vez tú puedas agarrar una libreta, puedes agarrar un celular y puedas ir anotando todos los progresos que tú vayas teniendo. Bueno, me saludo a todos los puntos que aquí te recomendamos. Y en un futuro, pues, des cuenta de lo mucho que ya has avanzado o también de lo poco que tú hayas avanzado. Por eso es que este séptimo punto es muy importante. Si te gustó, lo puedes compartir con tus amigos, familiares, conocidos. Y nos vemos en el siguiente video. Chao.